En realidad fue una gestión de hace más o menos un año y medio, surgió la posibilidad y la verdad fue idea de mi hijo, de que podíamos hacer marketing turístico, digamos, desde Pokémon GO. Él lo que planteaba era que le mandáramos a la gente de Nintendo a los puntos del barrio para que los chicos pudieran cazar sus Pokémon a través de este juego, que es un juego de realidad aumentada. En ese momento era una novedad y me acuerdo que proponían los principales lugares del mundo, en Nueva York, en Londres y bueno, ustedes propusieron. Exactamente y bueno, gracias a Dios nos dieron bolilla y dentro de 30 días va a salir la nueva versión de Pokémon GO y la verdad que ya estar incluido en eso está buenísimo. Los puntos que nos aceptaron fue la Virgen de los Pobres, el Curita Brochero, la estatua del Padre Bower. Los puntos religiosos, la particularidad esa también. Sí, sí, puntualmente era para que estuvieran todos cerca en el mismo lugar, pero lo bueno es que hoy cualquier turista que venga a la falda y su hijo esté jugando Pokémon en un Pokémon GO, automáticamente lo va a traer a jugar al barrio. En la falda, para que la gente entienda, en la falda le va a proponer venirse a Santa Rosa. Exactamente, es más. A cazar el Pokémon. Exactamente. Suena muy loco, pero la verdad que a mí también me impactó y el tema es que incluso acá en la estatua del Padre Bower hay un gimnasio que es donde los chicos pueden competir un Pokémon con otro, entonces es como mucho más interactivo. Todo lo que nosotros en este momento no vemos. Exactamente, son cosas que los chicos del futuro lo ven que nosotros no vemos, tal cual. Pero está bueno porque es sumarse a las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y difundir y es una forma, como decías vos, de hacer turismo, ¿no? Sí, exactamente, incluso te permite como hasta contar un poco la historia de todo el lugar, entonces eso está bueno como para poder difundir un marketing digital, digamos. Algo que ya queda, ¿no? O sea, esto ya está registrado. Esto es permanente, no registrado por nosotros, simplemente mandamos los puntos a nosotros a la gente de Nintendo y ellos ya lo subieron y bueno, yo creo que el furor va a ser con la nueva versión que es de algo nuevo e incluso es realidad aumentada, entonces vos terminás viendo el fondo real que hay y te aparece un Pokémon en medio de acá de la plaza, ¿me entiendes? Y vos cazando el Pokémon. ¿Te consta de algún otro lugar en la falda particularmente? Sí, sí, pero son puntos que ellos han elegido puntualmente, se pone de la avenida Edén, ¿me entiendes? Claro. Pero son ellos puntos a la sala, acá nosotros pedimos... Como barrio. Claro, exclusivamente que fuera del barrio. Gracias. 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 Gracias.